Y hasta llegó la policía Casi perdemos la casa amigos ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Pues como se podrán dar cuenta En este video les vamos a enseñar un poquito de los preparativos que ya llevamos de la boda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya vimos el montaje de menú Nos mostraron el plato base Nos mostraron copas Servilletas Y este... Sillas Del montaje de menú Del montaje de menú también vimos Una semana después Vimos este... La prueba de menú En la prueba de menú nos explicaron... Bueno, nos dieron opciones de menú Nos dieron como 10 opciones de entrada 10 opciones de crema 10 de plato fuerte Creo que fueron más de 10 Pero... Teníamos que elegir dos combinaciones ¿Qué combinaciones elegimos? No me acuerdo No digas con lo que se quedó Solamente las que... Bueno, las dos opciones que teníamos para entrada Eran rollitos primavera Ajá Con salsa de tamarindo Y... Torre de manzana Con queso de cabra Y fresas ¿Cómo probaste los rollitos? Los rollitos me gustaron más que la torre de manzana Les vamos a dejar videos e imágenes de esto Para que vayan viendo como... ¿Qué es lo...? ¿Qué es lo del platillo? Porque se escuchan medio gourmets Pero... Y no le... Como que no le hallas O sea, torre de manzana No le encontrarías como sentido Pero les vamos a estar dejando los videos De... De los platillos que fueron Los que nos fueron mostrando Nos dieron torres de manzana Con queso de cabra Y rollitos primavera A mí los rollitos primavera Me gustaron mucho Pero también la torre de manzana Se me hizo como una combinación de sabores Muy especial ¿A ti? Los rollitos a mí Me gustan Pero no me encantan Y las... La torre de manzana Ay, estuvo deliciosa Y eso que a ella no le gusta el queso de cabra A mí no me gusta el queso de cabra Eso me hace muy, muy fuerte Pero siento que la combinación de la fruta Con ese queso Ay, no... Pegó Estaba delicioso Hasta siento así agüita ahorita en la boca Y aparte porque lleva... Bueno, o sea, es la manzana con el queso Y aparte tenía fresas Entonces todavía Se probaba muy rico Como entre dulce, salado Es delicioso Sí, estaba... Estaba muy buena Estoy buscando La de crema Crema de cilantro con pistache Y la otra era... Crema de tomate con mascarpone y tocino Nos dieron dos opciones Este... De esa de mascarpone Nos dieron una opción que traía tocino Y otra que traía pancito con ajo rostizado más o menos ¿Tú de esas con cuál te quedaste? Nos gustó... No, pero es que si decimos cuál nos gustó más Se va a saber Ok Bueno, principalmente a mí me gustó más la de... La de mascarpone Pero ya después le agarré como que el sabor Y me sabía como una sopa normal Como... Como una sopa de espagueti normal Sin... Sin chiste pues O sea, era algo... Ándale, sin el espagueti Como si lo hubieran licuado Pero la otra también como que nos gustó más Porque era algo más diferente Digo, pues como va a ser una boda No es... O sea, una crema de jitomate Pues es como si comieras una sopa de espagueti Y eso lo puedes comer dos veces a la semana Y la otra de cilantro Pues no tanto Y esa como que tenía un sabor más especial ¿No? Como que llegaba más el sabor a cilantro Aparte el pistache le daba un... Una textura crujiente Muy... Muy, muy rica Sí Y nos dieron de... Nos dieron unos panecitos rellenos Ajá, una bolita de pan Rellena de... Como de queso el filet del fiara, ¿no? Ajá, como de queso crema Y este... Y combinaba también muy, muy... Muy rico De plato fuerte nos dieron El filete de res... El filete de cerdo en salsa de ciruela, perdón Y... De la segunda combinación Fue filete de res en salsa roquefort Y pimienta verde Ya te vas a bajar, ¿no? Sí Voy a hacer... Ajá, explícalo Vamos a hacer una parada así... Técnica Técnica súper rápida Salí, chicos Ahorita nos vemos Regresamos, amigos, con ustedes Les decíamos que De plato fuerte nos dieron Cerdo Filete de cerdo en salsa de tamarindo, ¿no? En salsa de ciruela En salsa de ciruela Y el otro era filete de res Con... Bolitas de... No, esa es la guarnición Esa ahorita la decimos Era filete de res ¿Bañado en qué? En... No... El filete de res era bañado en salsa de pimiento verde con queso roquefort Ándale, exactamente Sí Y ya de guarniciones nos dieron a elegir... Este... Nos dieron tres opciones A elegir Nos dieron bolitas de papa en costra de almendra Nos dieron... Nos dieron... Este... ¿Qué otra era? Este... Bolitas de risotto Bolitas de risotto Y peras al vino tinto Medio raras las combinaciones Pero sí Estaban muy ricas, la verdad ¿Qué pensaste del cerdo? ¿Te gustó? No, el cerdo la verdad es que no me gustó Pues es que estaba rico Pero estaba muy hostigoso Como que ya después de ciertas probadas Ya empezaba como a saber muy hostigoso Y digo, si al final te van a dar un postre Pues creo que está de más ya empezar a hostigarte desde la comida Sí, la salsa de ciruela estaba súper, súper dulce Sí En cambio el filete de res estaba... Yo diría que todavía estaba vivo Porque esta sangre tenía... Qué mal chiste No, estaba como a término medio, tres cuartos, por ahí así Estaba muy suavecito, la verdad Estaba muy rico Y... La salsa igual estaba súper rica Sí Estaba como... No sé Como... Muy cremosa Ajá, como... Como más espesa que cremosa Pero estaba buena Le daba mucho toque En la 23 Te va a meter para arriba Sí Y también nos dieron ahí Pues nos pusieron las tres guarniciones Y les digo, les vamos a estar enseñando imágenes Y... Pues todo muy rico, la verdad Muy, muy rico Ya terminando, o sea, ya que estabas como que... Ya medio gustoso No, llave de derecho era la anterior Sí 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 Entonces llegas a similar No, no Entonces llegas a similar ¿Todo derecho entonces? Salud Ay, gracias Ah, bueno, les decía Ya que estabas ya... Como que disfrutaste tu platillo Nos pasaron unos postres Nos pasaron... No, pero cuenta Que te... ¿Cuál guarnición te supo mejor? Ah Ah Pues es que no quieres decir el plato No, pero cuenta las guarniciones Bueno, en cuanto a la guarnición La bolita de papa con costra de almendra Estaba muy rica, la verdad A mí no me gusta tanto la papa Para ser sincero Pero la almendra estaba muy buena Como que le daba un toque muy suave ¿No? Como que le... Crocante Parecía mantequilla Ajá De ahí, la de risotto Pues nada más le probé una cucharita Porque se la dieron a ella A tu mamá, ¿no? A mí Ajá Y este... También me gustó Ella era la que quería la de risotto Pero no la convenció al final No, es que el risotto es muy suave Y muy jugoso Así es como lo conozco yo Y las bolitas estuvieron muy secas Y duro O sea, parecía arroz Normal Sí Entonces dije, pues no, mejor no Y la otra pera salvinotinto Estaba... Ay, sí, delicioso Estaba chula Sí, están muy suaves Como cuando las hierves No sé si han hervido manzana o pera Y queda así muy suave Pero regularmente Cuando quedan tan suave Este... Pierde mucho sabor Porque se les sale todo Y estas no Sí tenían bastante sabor Y estaban muy suaves Y estaban rojitas De que estaban al vino tinto Sí Sí, estaban muy muy ricas Pero hay veces que te haces un té de pera O algo así En almíbar o como lo hagas Y la pera queda como muy muerta Como así Como que así se cae Muy aguada Ajá Y en la de... En la que nos dieron No estaba aguada O sea, estaba aguada Pero no tan aguada O sea Como que estaba firme Pues como... Pues como una señora de cuarenta ¿No? Enrique Sí No estaba tan aguada Y estaba muy rica la verdad Y ya pues de postres Nos pasaron cinco, ¿no? ¿Fueron cinco? Cinco Sí Nos pasaron Mousse de guayaba Con... ¿Cómo se llama? Trocitos de viñuelo Con trocitos de viñuelo El otro mousse era El mousse de mazapán también Fueron dos mousse Con fresa Con fresa El otro fue Un brownie de mole Estaba... Un brownie con salsa de mole Ajá Todos le estaban haciendo el feo Porque decían como de oro Todos le estábamos No, yo sí me aventuro No Sí Le hizo el feo también Yo de chiquito Me comía Las azucaritas con coca cola No le puedo hacer el feo A un brownie con mole ¿Te imaginan esa bomba de azúcar? Oye, ¿para qué estás demente? Era muy rico No creo Pero sí, era brownie con mole Los mousse Ya llevamos tres El otro que fue... Ah, era como un pan de queso No, no De queso con chantilly Pero el... Es como... No es como tal chantilly Tiene otro nombre Vamos a estar dejando las fotos por acá O por acá ¿Sale? Para que no nos hagamos bolas Pero no Porque el chantilly es muy dulce Ajá Ese no estaba tan dulce Y es muy... Como muy espumoso No sé Y esta era más como... Como un... Ay, se me fue el nombre Betún Ajá, betún Exacto Y este... Esta a mí me gustó mucho Enrique dice que lo probó muy seco A mí se me hizo como un pan dulce con chantilly Pero es que la combinación era... Un cachito de tarta con betún Y así ya no te sabe seco Porque si lo comes solo... O sea, como que si no... Si le quitas el betún y nomás te comes la tarta Pues ya estaba súper seca Sí Y ya el último Ese era también una bomba de azúcar Que a mi mamá le fascinó Era un pan que... Tenía relleno como de crema, ¿no? Y tenía una ampolleta de jarabe de miel Ajá Y tenía como coco encima No me acuerdo que nos dijeron que era Se veía muy bonito Se veía así como... Este... Algo diferente Porque tenía una ampolletita de... De jarabe de miel Y este... Y pues obviamente tú aplastas la ampolleta Y ya le echas la miel Y se veía como lindo Pero yo lo probé demasiado, demasiado dulce Sí, es que sí está... Sí está muy de gordo, la verdad Porque sí era un pastel así Chon, chon Dulce demasiado Y pues sí Es algo que se te antoja en la noche, ¿no? Como a las 3 de la mañana se te antoja un pan así Así nos lo dieron Y tuvimos que elegir varios Elegimos varios Elegimos los mejores Creemos, ¿no? Sí Ah, pero ya no dijiste el de mole Ah, el de mole Nadie quería probar el de mole Y yo fui el primero que lo probé Estaba bueno No sabía... Sabía mole dulce No sabía como mole literal Mole Ajá O sea, tenía... Siento que es todo el proceso del mole Solo que sin el chile Ajá Exacto Sí, porque ven que hay tipos de mole Hay mole dulce Hay mole que es muy picoso Hay mole aguado Hay mole que es como más espeso Igual cada quien tiene sus recetas de mole Pero estaba muy rico el brownie Sí, estaba bueno Y... Bueno, eso lo vamos a decir Eso la verdad es que sí lo pedimos Porque sabe O sea, estaba muy bueno Pero la verdad es que después lo pensé Y dije Si nosotros le hicimos como cara De que como brownie con mole Yo siento... Sí Yo siento que a la gente le va a pasar lo mismo Y cuando vea brownie con salsa de mole Nadie lo va a querer Pero... Tal vez sabrá quien se arriesgue Ojo, si eres invitado Y estás viendo el video Y te ofrecen el brownie de mole Pues date el gusto No hay paladeres exquisitos Que se... Que se limiten a comer un pastel con mole Pero échenselo Está bueno Disfrútenlo Sí ¿Y qué te pareció todo el menú en general? Creíamos la verdad que como así Es un menú como gourmet Pues le estábamos haciendo el feo ya desde el inicio Porque dijimos como de no manches Como... O sea Te van a dar una cosita de nada Ven que las cosas gourmet son que te dan una piececita Y te pintan el plato como si fuera arte Y pues yo prefiero mejor que llenen el plato Pero... Estuvo muy llenador la verdad ¿No? Sí Creíamos que no Pero sí Sí estuvo muy llenador Y es que André que es súper... Tragón ¿Gordo? No ¿O beso? Bueno a él no le gusta como que ese tipo de platillo gourmet Precisamente porque pues sabe Porque te dan poco Son porciones muy pequeñas Es que está más rico cuando vas a un pueblo Y te dan así que tus tres charolas en una mesa de diez personas Atascadas de carne, de carnitas, de tamales Luego me ha tocado en... Sí nos ha tocado juntos Que en fiestas nos dan así de que de diez tamales por persona Y luego tu pan de dulce así gigantesco Pues es que depende de cada lugar como las tradiciones Porque por ejemplo yo soy de pueblo y en mi casa no se acostumbra a eso Y este... Pero vivo en un lugar donde sí tienen unas tradiciones Este... Sí de hecho Muy... O sea pues ricas ¿No? Más que nada Porque pues si eres padrino Este... Te dan que unos panes así enormes Unas conchas Las conchotas Te dan un plato lleno de tamales O sea cosas muy ricas y muy llenadoras Sí, tremendo conchón Este... Y pues... Pues yo creo que uno está más acostumbrado a eso Que a lo gourmet Sí Y aparte es más bueno la verdad Seamos realistas Que te pongan una... O sea no es más bueno Es más rico Porque... Todo está rico Todo está rico Tanto una cosa como la otra es rica Simplemente por tu costumbre Crees que es más rico El comer... El comer mucho Sí, sí Atascarte Sí Es que es más bueno Sí, bueno yo pienso eso ¿No? Que es más bueno que te pongan tu pasote de coca Tu cerveza al lado Y tu plato de carnitas con cueritos Y tus tres kilos de tortilla No sé A mí se me hace más rico A mí también A mí también Sí, pero estamos a dieta Estamos a dieta Hay que cuidarnos amigos Yo ya estoy en dieta Estaba pesando 109 kilos 109 kilos Ahí les voy a dejar una fotito Donde me vea con ropa Para que no se vea vulgar el video Pero sí me veo gordo A la fecha ¿No? Pero ya bajé bastante ¿No? ¿Tú qué piensas? Sí Un buen Un buen Un buen Se le notó O sea y lleva bien poquito Llevo 11 días de dieta 11 días Y se le nota cañón Sí, ya bajé Ya bajé Este 109 pesos Ahorita 102 Ya bajé 7 kilos 7 kilos En 10 días 11 días Yo siento que también A lo mejor no era como Bueno, no sé Pero digo ¿Cómo bajas 7 kilos En solo 11 días? Es suena demasiado Y se le ve O sea, sí se le va cañón Pero no se ve Como que fueran 7 kilos Porque tú dices 7 kilos Te ves así de que obesísimo Sí, te imaginas bastante Sí, sí, sí Pero en realidad O sea, sí se veía como gordito Pero no obeso Y dices 7 kilos Es un buen Pues es que ya pesar Arriba de 100 Ya es demasiado Ya estaba en obesidad Grado Pero, o sea También tengo músculo Por eso es que Llego a pesar tanto Porque estoy gordo Pero musculoso Y pues obviamente Me agarro peso De músculo y demás Y de grasa Y pues llega demasiado Demasiado Se ve demasiado Pero ya son 7 kilos Son buenos Pero es que también Bajo mucho Porque me exijo bastante En el gimnasio Soy de que Voy a correr Y voy a correr Y aunque chille Voy a correr O voy a hacer pesas O sea, me dedico Me gusta enfocarme Y por eso bajo rápido Yo creo que para la boda Andaré pesándonos Entre 95 y 100 Me doy por bien servido Yo creo que 95 Sería lo correcto Pero vamos a andar fitness Para vernos ¿Cómo dicen? Finos señores ¿Qué más? Ahorita cuéntales Ya te vas La estoy llevando Bueno Bueno, voy a confiar en ustedes Ya voy entonces de regreso Sí mamita, vaya No No Siempre sí le dio tiempo Regresarse para allá Y él me regresó ¿Entonces me regresó? Sí No Bueno Estábamos en Que Ya te ibas, ¿no? Es que la estaba yo Llevando a la terminal Porque Se va a salir de viaje Va a ir este Es aquí la vueltita, ¿no? Sí Va a ir a buscar sus ¿Qué vas a buscar? ¿Accesorios? Voy Sí Este Voy a visitar a familia Y pues voy a aprovechar Para ver Este Como unos detalles Para la boda Que a lo mejor aquí No he encontrado Y este Quiero ver A ver si aprovecho Para comprar Cuéntales ¿Ya tienes tu vestido? Ya está el vestido Ya está el vestido Ya están las zapatillas Obviamente no se los pueden mostrar Porque es sorpresa Sí Y yo sé Ni los he visto Hasta el mero día Pero sí Va a ir a buscar detallitos De Pulserita Collarcito Todo eso, ¿no? Ajá Los accesorios Sí Les digo Ya estamos con los Preparativos ¿Hubo malas noticias? No ¿Tristes? No, todavía no Bueno Ahí hubo un detalle Pero Primero día se va a arreglar Se va a solucionar Pero sí Nos daban ganas De hacerles como Clickbait Así como de No nos vamos a casar Pero sí Esperemos que se solucione Y no haya ningún problema Y Entrando a las noticias De chismes ¿Cómo ves lo que pasó ayer? Peligroso Sí Peligroso Nuestra casa pudo haber estado en riesgo A ver, vamos a Hacer un click Para poner del inicio Así Hay que exagerar Como si se hubiera quemado A ver No, pues no sé Casi perdemos la casa Amigos Ya, eso se va para el inicio Pero sí Hubo un incendio ayer Por donde Por nuestra casa Gente ociosa Pues prende cosas Le gusta el fuego Son este Piromaníacos Y pues yo creo que ayer Prendieron algo Y se les fue de control Y pues se hizo un relajo La verdad Se hizo un relajo Se hizo la flama Bastante Se hizo bastante grande Y pues ya no se podía controlar Con cubetitas de agua Y nos preocupamos Porque se hizo un humadero Les vamos a estar dejando los clips Todos se los vamos a estar enseñando Porque sí Estuvo peligroso Y nos espantamos ¿No? Sí nos espantamos un poco ¿Tú qué dices? ¿Te espantaste? ¿No te espantaste? Pues sí Es que Bueno Ustedes Más o menos Han visto Como nuestros alrededores Y saben que pues Todavía no es como tal Una ciudad O sea Hay muchos lotes Tíos Y así Pues ahorita Como es invierno Está todo seco Todos los El pasto Y así es seco Entonces pues Con una chispita Que caiga Hasta de un cibarro Se puede prender Sí Y yo creo que eso fue lo que pasó O La gente inconsciente Pues va y quema su basura O luego Bueno no sé Pero creo que también Como para limpiar su terreno Ajá Para que no crezca Cuando está lleno de hierba Y así Para que no crezca hierba También prenden Lo prenden y lo queman Pero O sea Se ve que se salió de control Y pues como está muy seco Todo empezó O sea Todo se prendió Se prendieron árboles Feo O sea Van a ver el video Bueno tal vez Si el video Ni siquiera le hace justicia A como se ve Es que no Nunca un video Te va a hacer justicia A lo que ves en la vida real Nunca 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 Siempre es de que Ah pues se ve poquito O no se ve tanto Pero a su O sea Desde la carretera Ya se notaba Ya se notaba el humadero Y si estaba Cañón Nosotros si llegamos Pensando como cosas feas De que O sea Mi hermana vive por ahí Y a ella le estaba tocando Ya O sea Unos metros más Y tocaba un árbol Unos árboles por ahí Y tocaba el árbol de ella Y ya Adiós O sea Con decirles que cuando ella Quería sacar a sus perros Una chispa le cayó la mano Así de cerca Como si fuera un volcán Sí Y ya estaban súper Aparte no se veía nada O sea Era mucho Mucho humo Y pues Ustedes saben que eso es Es dañino Ajá Y o sea Te puedes quedar ahí Por todas las emisiones Malas De gases Ajá Entonces Pues estaba ella así De que pidiendo ayuda De que por favor Hay grupos Tenemos grupos Donde Pues de las colonias Y así Ya ven que ahora por La delincuencia Tienes que Cuidarte entre vecinos Entonces Ya saben El circuito cerrado de vecinos De que vecino vigilante Ándale Pasa algo y se asoman así Por la cortina Ajá Entonces pues En esos grupos Se supone Que hay policías Porque si algo pasa Cualquiera Escribe ahí Ay No sé Están robando en tal casa Y se supone Que la policía Ve el mensaje Y rápido va Entonces Mi hermana En los grupos Porque ella está En el grupo De su colonia En el grupo De donde era Este La casa de mis papás Y así O sea Están varios Y Él puso en todos De que ayuda Por favor Se está quemando Ya no hay control Blablabla Nadie Nada Nada No le hicieron caso Ya era tarde Sito eran como las 10 ¿No? Y mandó unas fotos Y pues sí O sea Se las va Se las va a poner Enrique Y se ve cañón O sea Sí se ve muy fuerte De hecho hay una Donde se ve nuestra casa Y como el fuego Está así Ya muy cerca Atrasito Y pues nos espantamos Porque dijimos O sea Todo alrededor De nuestra casa Pues les digo Es pasto seco Entonces Imagínense Que con tanto esfuerzo Uno está haciendo Y que algo llegue a pasar No Y pues Justo antes de la boda Y pues justamente No sé si han visto Que pues ha sucedido mucho Mira si te quieres ver Sí Bueno Un short Cuidado No Que chisté No más Sí ¿Qué estaba diciendo? Bueno No sé Bueno El chiste es que Ah ya Ya me acordé Este Que han visto Que ha habido Muchas explosiones De ductos De gas Y como dejan Las colonias Súper afectadas Y digo Uno nunca sabe Como que si Por donde Está tu casa Va a haber algo así Y dije No manches ¿Qué tal si Hay ductos de gas? Mi hermana Tiene su cochinita Pues ahí O sea También arriba Pues todos ¿No? Y si es preocupante Y luego llamé Al 911 Te hacen un buen De preguntas Y bueno El chiste es que Los bomberos Este No querían Se le marcó A bomberos Y Ah su El servicio Nefasto Y pésimo O sea De que No puedes hablar Si estás nervioso La verdad Te hablan con una hueva Que hasta Dan ganas de colgarles Pero bueno El chiste es que Ya llegaron Hora y media después Y ya No sé si ya lo apagaron O no Nosotros ya nos fuimos Yo creo que sí Lo han de haber apagado Pero Ya nos Nos teníamos que ir Porque ya estaba Lo madero O sea Ya estábamos Llena Apestosos Aparte de Olor a axila Pues ya todavía Llega A oler a ¿Cómo se llama? A cosas calientes A basura Y así Pues no Ah bueno Para esto Cuando llegaron Los bomberos Y así Bajaron Y empezaron A apagar Y eso Pero fue Ingracioso Porque llegaron De que De que venía Un señor Escoltándolos Enfrente En un carrito Y como vio Que los venía Que les estaba Yo grabando Llegó así Como de ¿Dónde está el fuego? Le digo a Karen Que se bajó De la ventana Se echó Hacia una mortal Y agarró La manguera ¿Dónde está el fuego? Pero se vio Muy chistoso Como se derrapa O sea Como de película Ajá Llegó así De que derrapando Y ¿Dónde es? ¿Dónde es? Así Nosotros de No es que Aquí no puede pasar Es en la otra calle En la otra calle Y se sube Y luego Driftea el carro Sí, no Eso sí fue Gracias Y me dice Enrique Ahorita Falta que empiece A dar maromitas Vámonos Vámonos Se mete a su carro Otra vez por la ventana Así en maromá Aquí no es Vámonos Y hasta el bombero De la De que venía Pues ahí en la unidad Creo que le grita ¿Qué pasó? Así como Mamón Ajá Así es esto Que se cremen ¿Por qué has podido entrar? Es del otro lado Que está la La siguiente calle En la del salón Porque en este lado No hay entrada ¿En la del salón? Sí ¿En la del salón? En el salón Hasta el fondo Ahí bajaba igual Ahí Como que creyeron Que no los queríamos Dejar pasar No sé Pero es todo Muy chistoso La verdad Y pues Creo que ya es todo Lo que llevamos De preparativos Les decíamos Ya llevamos Lo que es vestido De ella Zapatillas de ella Perdónenme Por cambiar el tema Sí Pero es que En serio El tiempo Lo tenemos como encima Y estamos ocupados Casi siempre Y pues cuando yo estoy disponible Ya no está disponible Y pues Por eso no podemos Grabar Les tanto Apenas De hecho pasó Una situación de COVID ¿No? Contigo Que no tuviste Pero creíamos que tenía Y entonces nos separamos Un rato Y por eso fue que Nos dejamos Creo que un mes Tiene que no subimos video Pero fue por eso De que Nos separamos un rato Porque creíamos Que ella tenía COVID Y pues por eso Simplemente Y pues ya que pasó Este Ya les digo Ya vimos Zapatillas Ya está vestido Mío Mío Traje no está Porque les digo Como estoy haciendo dieta Pues yo creo Que lo voy a checar Ya una vez Que baje de peso Porque si ahorita Me lo compro Pues me va a quedar Aguado el mero día Y pues no El chiste es que me quede Como guante Y ¿Qué más? Ya vimos menú Ya vimos mariachis Ya vimos saxofonista Ya vimos Este Padrinos Pues es que en realidad Como tuvimos No es una wedding Es una de banquetes Pero pues realmente Ellas te ayudan mucho Como si fueran Sí Como si fuera una wedding Pero Pues ella nos ha apoyado Mucho con todo Lo que es el banquete Las flores Que me Es así Y así Entonces pues Como que siento Que eso es lo más difícil ¿No? El tener que elegir El tener que buscar el lugar Y como Ella nos ayudó Con todo eso Y lo hicimos Con tiempo de anticipación Lo del banquete Este Pues siento que sí Ya esa parte Ya la tenemos resuelta De ahí ya Pues teníamos que preocuparnos Por Cada quien Su vestido Y a lo mejor Su vestido Cada quien su ropa Mi vestido va a ser negro Su vestuario Y este Y de ahí Pues detalles ya más pequeños Que pues realmente Ya no les enseñamos Cómo hicimos las Las cajitas para padrinos Estaban bien bonitas Les voy a dejar una foto Es más Aquí les voy a dejar una foto De cómo estaban las cajitas Para los padrinos Están muy, muy bonitas Ajá Armamos Para invitar a los padrinos Armamos unas cajitas Para llevarles el detalle Ya tuvimos también Nuestras pláticas matrimoniales Dos veces Ahora si ya Dudas que tengan Del matrimonio Pregúntenos Si amigos Ya tenemos muchas cosas Les digo de la bola Ya nada más Faltan detallitos Yo hoy voy a ver Mi traje A ver si les grabo Un pedacito Que no creo Porque Pues en las tiendas Departamentales No te dejan grabar Y así Y aparte Tiene que ser sorpresa Pero si Yo creo que hoy Que ya no está Yo veo mi traje Veo el traje De mi papá Igual con mis amigos Que son los caballeros También ya les dije Cómo ir vestidos Y pues nada Ahí vamos Con los preparativos De la boda Les voy a dejar Un clipsito Que me encontré En mi celular De cuando le regalé Unas muñequitas A Karen Que nunca lo subí A Facebook Ni a Whats Ni a nada Era más personal Pero ayer que lo vi Me gustó mucho Ni yo lo he visto No Pues ya lo verás En el video Está muy bonito Es que yo Se las regalé Como en representación De su último juguete Como así Como quinceañera Pero A ella le gustan mucho Las Poli Pocket Las Poli ¿Qué te dije? Poli Coppel Poli Pocket No Poli Pocket te dije No No, no Me dijo Tus Poli Coppet Un poco así Pero se las compré Y Bueno Ahí vean el video Pero está bonita Su reacción Y les digo Es como Una representación De que ya Dejamos como que La vida de pequeños La vida de De chicos Pues sí Y dedicarnos a una vida En el matrimonio Ya es más adulta Hemos crecido Pero ¿Voy a llorar? No 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 manches Oh Muy Wow ¿Puedo abrirlo? Sí Sí Puedes abrir Mira, cierra los ojos otra vez. No, es que... Cierra los ojos cuando los abras. No te doy nada. No. ¡No! ¡Ya! No. 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 ¡No manches! Es una casita. ¡Ay! ¡Ay, qué belleza! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar! Pero bueno, chicos. Hasta aquí dejamos el video. Espero que les guste. Creo que se tornó demasiado, demasiado largo. Pero está bien. Después de no subir video tanto tiempo, yo creo que se merecían un video explicando. Igual, si les interesa, pues adelante. Bienvenidos. Chequenlo. Ya saben, si les gusta, suscríbanse. Denle like al video. Apóyenos. Todavía faltan muchas cosas que les vamos a grabar sobre la boda. El video de la boda lo van a tener. Ténganlo por seguro. Va a ser una boda muy bonita. Primero Dios. Y muy feliz. ¿No? Así que... Nada, chicos. Nos despedimos de ustedes. Deiles adiós. Bye. Cuídense. Adiós, chavos. Adiós, chavos. ¡Sale! ¡Adiós!